En ciertas ocasiones la ya nos demanda mezquinidad, es parencia decirnos un acto de justicia. Una manera sana de respirar en medio del fastidio, de no ofrecer la otra mejilla. Pero, ¿qué tal si optamos por la benevolencia, por ir limpios y jugarnos celestiales, y nobles son los tratos que la vida propone? Escoge, no lara la muy perra, entre virinera y tu soberbia. Gracias.